El conflicto entre Israel y Palestina y los ataques israelí sobre la franja de Gaza han generado una brutal bronca en directo este martes entre el candidato y número 3 de Vox, Juan Carlos Girauta, contra la candidata de Podemos, Irene Montero, en el bloque sobre política exterior de la Unión Europea del debate electoral celebrado este martes en la televisión catalana TV3. En sus intervenciones en el debate, Irene Montero ha defendido que el Estado israelí está cometiendo un genocidio en Gaza. Ha pedido aislar a Israel rompiendo relaciones diplomáticas y económicas y ha añadido que, por ahora, el reconocimiento de España al Estado palestino es un gesto simbólico, según ella. Ante las peticiones de la candidata de los morados, Girauta ha explotado y le ha respondido que quien está cometiendo un genocidio a su juicio es Hamas y ha acusado a la vicepresidenta segunda de España, Yolanda Díaz, de apoyar un exterminio, textualmente, contra los judíos de Israel al difundir la frase, desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Girauta, en un enfrentamiento brutal contra Irene Montero, a quien ha calificado de terrorista, ha hundido por completo a la Podemita y su programa electoral. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like, con eso ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. Ah, por cierto, recordarte que hemos creado un canal de WhatsApp donde podrás enterarte al minuto de todas las noticias. Os dejamos el código QR en pantalla y el enlace en la cajita de descripción que hay debajo de este vídeo. No, jamás, que es un movimiento terrorista que se propone el exterminio del pueblo judío. Am Israel Hai. Vosotros con los terroristas palestinos, nosotros con Israel. Am a plada, una tesa étnica. Am Israel Hai. Está haciendo un plada, una tesa étnica. Ahora tiene la palabra la señora Montero. Bueno, desde el río hasta el mar, Palestina vencerá, efectivamente. Y tenemos que acabar con el genocidio contra el pueblo palestino. Como ahora estoy hablando yo, ahora me respetas tú a mí, que ya has defendido al estado genocida de Israel. Ahora también tenemos que defender a lo que defiende la mayoría de los españoles y las españolas y de los catalanes y las catalanas. Que es al pueblo palestino. Me parece que es una terrible... Tirauta, después protesta, cuando el 30 derrumpen. Deixi la palabra. ¡Gracias!